Esto es mi balanza, a ustedes llegará la hora Todo el triste dolor, que me hiciste padecer Te voy a morir, mamita, que lo voy a revolver Esto no es una canción, mi mamá, mi chula, maldición Hay pa' que te quiebes todita, por allá necesito bailar Todo el triste dolor, que me hiciste padecer Te voy a morir, mamita, que lo voy a revolver Te voy a morir, que correrá, y que te esconderá Pero te digo mala mujer, que de mí nunca te librará Todo el triste dolor, que me hiciste padecer Te voy a morir, mamita, que lo voy a revolver Te voy a morir, porque yo no lo voy a hacer Todo el daño que me hiciste, te lo voy a revolver Te lo voy a revolver Te lo voy a revolver Te 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 doy a devolver Eras tú mi consentida Y ahora estás en mi vestida A la mujer Te doy a devolver Con los de odio y de temer Vengo a tu reta lleno A la mujer Te doy a devolver ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer? A una mujer de tu proceder